¿Me pasas el color amarillo, Juan? ¡Claro que sí, Julieta! ¡Wow! ¡Qué bonito está quedando el cielo! ¡Gracias! Los árboles que has dibujado tú también se ven increíbles. ¡Ya voy a agregar unos pájaros volando en el cielo! Y yo unas frutas a los árboles. También agreguemos peces al río. ¿Qué les parece? ¡Sí! Me gusta mucho trabajar en equipo porque surgen diferentes ideas y todos damos puntos de vista importantes. Además, nos dividimos el trabajo y multiplicamos los resultados. Y esos resultados son sorprendentes. ¡Mira lo que hemos creado juntos! ¡Nos quedó fantástico! ¡Wow! ¡Son todos unos artistas!